Son las 6 de la mañana, 25 minutos. Tal y como lo informó Darcy Quinn muy temprano en la jornada ayer, se confirmó durante el día la llegada de Alfonso Prada a las huestes de la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. El exdirector del SENA va a ser uno de los jefes de debate que tendrá Gustavo Petro. Él está con nosotros hasta ahora, doctor Prada. Gracias por acompañarnos. Buenos días. A usted muchas gracias, Luis Carlos, por la invitación. Un placer estar aquí con usted. Muchas gracias, doctor Prada. La pregunta, y muchos pensarían, es un lugar común, pero quisiera que usted nos lo explicara, nos dijera su opinión al respecto. ¿Con su llegada llega el santismo en pleno a la campaña de Gustavo Petro o no? No, 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 para nada, Luis Carlos. El santismo, además, no es ninguna organización, ningún partido, no tiene ninguna estructura de nada. O sea, hubo un gobierno del presidente Santos y ahí hay una opinión favorable o desfavorable de lo que se hizo, pero no es una estructura que pueda llegar, digamos, materialmente a una campaña. De tal manera que es una decisión autónoma que he tomado. El presidente Santos hoy está dedicado, en este momento está en clase en la Universidad de Colombia, en Nueva York, y yo estoy aquí tomando mis propias decisiones en forma autónoma sobre lo que creo debe ser el futuro de Colombia. Doctor Prada, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Nos acaba de decir que fue una decisión autónoma, pero se la comentó, le había consultado antes, habían hablado sobre este tema, Juan Manuel Santos estaba al tanto de este proceso, y si le comentó, le hizo alguna reflexión, le dijo que le parecía bien o que no le parecía, ¿Hubo algún tipo de contacto? Sí, sí, claro, yo hablo con él, es obvio, pues lo hacemos con bastante, con una buena, digamos, periodicidad, y hablamos del país, nos actualizamos permanentemente, y claro que le comenté la decisión que iba a tomar, incluso un día antes de antierro, estuve dialogando con él y comentándole que había tomado finalmente esta decisión, que quería que lo supiera, y me dice, mire, lo mismo que le he contestado a todos quienes hablan conmigo, porque con él hablan muchos candidatos, congresistas, medios de comunicación, etcétera, hombre, si usted está convencido que ese es el camino que necesita Colombia, pues me alegra mucho que se sienta bien, que lo tome con toda la convicción, y si de paso podemos defender ese legado desde la óptica que cada uno esté, que fue mi gobierno, el de la paz, el de la justicia social, el de la lucha contra la pobreza, pues qué maravilla que crea usted que por ese camino se puede hacer. Doctor Prada, con los buenos días le saluda William Calderón, y ¿cuál va a ser su función? Es decir, ¿qué propósito tiene su presencia allí en la campaña de Gustavo Petro? Bueno, yo creo que hay dos, digamos, propósitos fundamentales, uno, dar un mensaje que hay personas como yo, que no somos de izquierda, que no pertenecemos al pacto histórico, no vemos a Gustavo Petro como un salto al vacío, como se ha pretendido vender desde otros sectores políticos, sino que lo vemos con muchas coincidencias, en lo que por lo menos en mi caso ha sido un trabajo de 12 años, de mis últimos 12 años de vida, que es un trabajo desde el Congreso y desde el Gobierno, por la construcción de un acuerdo de paz, por la implementación del mismo, por precisamente esa lucha contra la pobreza, por la reivindicación de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, y por un desarrollo económico, sostenible, serio, con justicia social. Encontramos coincidencias y me parece que ese testimonio de que aquí encontramos un camino cierto para ello es parte de lo que podemos aportar. Y el segundo es que como fue una campaña, la del 13 de marzo, que ganó el pacto histórico, en una consulta que en mi opinión fue de la izquierda, a izquierda unida por primera vez completamente, lo que representa nuestra llegada y lo que quisiéramos hacer como aporte, como un grano de arena adicional, es dar el mensaje de que aquí se está construyendo un frente amplio por la paz de Colombia, por la lucha contra la pobreza, en el que ya están y aspiramos a que lleguen personas que tengan estas coincidencias de origen liberal, de cambio radical, del partido de la U, de los demás sectores sociales, económicos y políticos. Señor Prada, usted, pues ahí va a compartir parte de esa jefatura de debate con Jaime Duzán, también ex senador Jaime Duzán, ahí está con Armando Benedetti, ahí está con Roy Barreras, ahí está con Gustavo Bolívar. ¿Usted se siente perfectamente cómodo y acorde, idealmente, con todas estas personas? Darcy, ¿verdad? Sí, señor. Un saludo muy especial, Darcy, que además yo la hechido ayer y se anticipó como siempre. Usted no me contestó, ¿no? Yo la escribí desde el día anterior. No, estaba totalmente aislado, preparándome para esta entrevista precisamente. No, pero qué dice, doña Darcy, doña Darcy siempre anticipándose. Siempre, siempre, lo sé, lo sé muy bien, la conozco profesionalmente, es impecable. Yo le diría a Darcy, sí, sí, lo que quiere evidenciar es que hay gran diferencia entre muchos de las personas que mencionan, y yo la da y tenemos diferencias y lo que vamos, lo que estamos intentando y estamos intentando hacer es construir desde esta diferencia sobre unos elementos, sobre unos valores superiores como el de la paz y la lucha contra la pobreza, el hambre en Colombia, que son valores superiores que nos permiten caminar juntos, paralelamente. Decía Gustavo Petro, incluso por carriles diferentes vamos a encontrarnos en un mismo fin, que es la justicia social, la reivindicación de las necesidades del pueblo colombiano y una ruta cierta hacia la paz estable y duradera. De tal manera que, en medio de las diferencias, vamos a construir por la paz de Colombia un frente a mí. A propósito de las diferencias, doctor Prada, usted ha tenido muchas diferencias con Gustavo Petro en el pasado. Hemos visto que ha sido muy crítico cuando fue alcalde, le ha salido al paso a muchas polémicas con el exalcalde. ¿Eso no deja ciertas heridas o ya quedó subsanado? ¿Hay una buena relación? ¿Cómo queda el ambiente allí entre usted y Petro? No, se mantienen las diferencias. Yo tengo diferencias y las hicimos evidentes en estas conversaciones de los últimos días. Aquí no se trata ni de borrar el pasado ni de borrar las diferencias, sino de construir sobre ellas y aportar lo mejor de cada una para lograr tener realmente un programa que conecte con la sociedad, que le dé tranquilidad a los empresarios, a las Fuerzas Armadas, que también les dan mensajes negativos en torno a lo que puede representar un gobierno de Gustavo Petro. Esas diferencias nos permiten construir, yo creo, posiciones mejores entre ambos. Pero digamos, hay diferencias como las de Gustavo Bolívar, que simplemente ayer prefirió no hablar del tema. Puso el emoticón ese de la boquita cerrada con cremallera para no hablar del tema, claramente mandando el mensaje de que no estaba de acuerdo. Yo no he hablado con Gustavo. La verdad, yo conocí a Gustavo hace muchísimos años, pero muchísimos años. Entre otras cosas, él militaba en el nuevo liberalismo, igual que Juan Lozano y que yo, militábamos en las juventudes del nuevo liberalismo. Yo no lo veo desde esa época, le confieso. Yo no he hablado con él. Y creo que ayer le escribí y le dije, hombre, creo que tenemos que hablar, debemos sentarnos. Creo que no está ni siquiera en el país. Alguien me comentó que de pronto no estaba. Todavía no ha tenido la posibilidad de sentarme y estoy seguro que nos vamos a entender en muchos temas que nos unen, tanto en el pasado como en el futuro, que es lo importante. A propósito, usted menciona que estuvo en el nuevo liberalismo, estuvo en Los Verdes, creo que estuvo en Cambio Radical. Finalmente, ¿en qué partido está en este momento? No, mi última militancia fue en el Partido Verde en el 2010. Estamos en el 2022. Yo no he militado desde allí en ningún otro partido diferente. Me incorporé al gobierno y he estado estos cuatro años mucho más dedicado a la universidad, dedicado a mi oficina de abogado y no he tenido militancia política. La verdad, estaba pensando darse y no meterme en esta campaña. De hecho, no estuve activo en la campaña de consultas populares ni de congresos. Yo no salí, digamos, en ninguna de ellas. De tal a que estoy bastante independiente y esta es una decisión por eso que tiene esa característica de ser independiente y autónoma. Ahora, doctor Prada, en esa campaña están los ex-FARC y hay guiños del ELN. ¿No le incomoda estar en tarima con ellos? No, yo marco una diferencia enorme. Primero, con el ELN jamás estoy trabajando ni haría militancia con un grupo alzado de un arma. Pero el ELN ha mostrado que herencias... Está por fuera de... Le doy mi posición. Sí. Le habla William Calderón, doctor Prada. Pueden decir lo que quieran ellos, pero jamás tendrán cabida en un proyecto democrático. Pero ellos han mostrado simpatía por la candidatura de Francia Márquez. Publicaron su fotografía en la página web. Pueden mostrar la simpatía que quieran. Yo no conozco esa simpatía en esa declaración. Ayer estuve hablando con Francia Márquez y está supremamente angustiada por lo que para su seguridad personal representa que un grupo armado por fuera de la ley haga cualquier tipo de expresión. Y esto puede ser más bien lo que podría ser un abrazo del oso, una manera de deslegitimar una campaña presidencial. Pero yo sí le digo contundentemente, en mí no hay ninguna duda sobre apartarme de cualquier posibilidad de militar con un grupo alzado de un arma por fuera de la institucionalidad. Al contrario, hay que perseguirlos, someterlos. Pero si hay la posibilidad de reactivar el diálogo en un gobierno que crea que la paz es el camino de la reconciliación de los colombianos, eso sí lo voy a apoyar sin lugar a dudas. Doctor Prada, bueno, ese tema es un tema muy sensible porque realmente el comunicado y lo que aparece en la página del ELN es contundente. Y si es un apoyo frontal. Y lo del abrazo del oso, pues, tocará ver a ver si eso es verdad. ¿Por qué? Eso es un supuesto muy duro suyo, a no ser de que usted tenga algún tipo de pruebas, pero no pareciera que las hubiera. Pero déjame preguntarle esto, doctor Prada. ¿Pruebas de qué? ¿Pruebas de qué? ¿De que es un abrazo del oso? No, no, no. Lo que estoy diciendo es que hay que rechazarlo precisamente. Yo no tengo ni idea de dónde viene eso. Digo, cualquier hipótesis me parece una locura de lo que está pasando. Yo no estoy de aquí afirmando nada diferente, que hay que rechazar ese apoyo. Doctor Prada. Además, tampoco tengo que que sea real. Es decir, no hay pruebas para ningún lado, la verdad. No, el documento sí está. Y está en la página del ELN. Sí, sí. Yo no tengo la autoría de eso. No sé cuál es la intencionalidad. Pero lo que sí es cierto, lo único que es realmente cierto es el rechazo frente al apoyo de un grupo ilegal. Y esto es importante que usted lo ponga como su respuesta y como su opinión. Usted lo rechaza el apoyo del ELN en esa página a Francia Márquez. Bien, doctor Prada, ¿llegó el Santismo 2? Sí, se lo pregunto porque está Benedetti, está Roy Barreras, está usted. Y ahí pareciera que hay una diferencia entre lo que fue el Santismo 1 y el Santos 2. Santos, la respuesta no es, o la pregunta no es, mejor es, entendiendo que no hay una colectividad definida como el Santismo, pero sí como personas que hicieron parte de un gobierno y del otro. ¿Es el gobierno Santos 2 el que está ahí? No, insisto nuevamente, digamos, es un poco la misma reflexión, pero entiendo la insistencia es porque claramente muchos de quienes estamos llegando, de quienes vemos en Gustavo Petro un camino cierto hacia la paz, tenemos una gran identidad y tenemos como un denominador haber sido parte del gobierno. Ahí está, por ejemplo, Clara López, que fue ministra de trabajo del gobierno del presidente Santos, está Jorge López Doña, que fue ministro de justicia, Mariela Barragán, que fue viceministra de empleo. Encontré, ayer llegó realmente, no llegó POPTU, pero lo encontré en la reunión a Miguel Sanper, que fue director de la agencia de tíasas, de tal manera que creo que no solamente yo, sino mucha gente que estuvo en el gobierno, ve este como un camino cierto de defensa de ese legal. Entonces acá uno podría decir, basado en esta respuesta y en estos nombres, todas personas muy honorables, por supuesto, es que evidentemente Santos está ahí, Juan Manuel Santos está ahí, la segunda parte de Juan Manuel Santos está con el petrismo, es claro y evidente. Y la respuesta contundente a eso es que estas son decisiones autónomas y que él está de profesor en Colombia, bastante lejano de la política cotidiana. Bueno, es difícil también de creer, pero a ver, doctor Prada. Pero yo me di cuenta. No, sí, yo también tengo una hipótesis que es completamente diferente para mí. Los hechos hablan más que las palabras. Ahora, ¿no es esto de alguna manera, doctor Prada, el pago que le está haciendo el Santismo II, este grupo que se identifica con diferentes vasos conductores, A la ayuda que le prestó Gustavo Petro a la reelección de Juan Manuel Santos y a la ayuda, aunque no alcanzó, que le prestó Gustavo Petro a la aprobación en el plebiscito del proceso de paz, ¿es un pago político? Pero no solamente encontramos coincidencias en ese punto que usted menciona, la verdad es que sí nos encontramos en la defensa de la causa de la refrendación de los acuerdos de paz, no solamente en el plebiscito, sino posteriormente con las bancadas en el Congreso de la República. Ese es un punto de identidad que claramente es un antecedente de esta relación que la marca dentro de una coherencia histórica de posiciones fundamentales que hemos tenido con Gustavo. Y hay una anterior, y es que entre primera y segunda vuelta en la reelección del presidente Santos, en el año 2014, la llegada de Clara López, que había sido candidata del pueblo democrático, que había sacado cerca de dos millones de votos, y del equipo de Gustavo Petro, que incluso renunciaron algunos para apoyar estos momentos políticos con Juan Manuel Santos, claramente son antecedentes de coherencia, de que hemos encontrado caminos juntos en donde hemos recibido incluso el apoyo de ellos. No lo podemos jamás, en términos o en el lenguaje de pago o algo así, pero sí en el lenguaje de coincidencias históricas que marcan coherencia para esta decisión. ¿Esas coincidencias históricas que usted hace referencia no son las mismas que los unían con Fajardo, con Sergio Fajardo? Es decir, algunos malpensados, doctor Price, se lo pregunto con todo el respeto, dirían, claro, Santos 2, la gente de Santos 2, ahora que ve que Petro tiene posibilidades y que probablemente esté tostado Fajardo, lo abandonan, salen corriendo y buscan burocráticamente cómo meterse en algo que tenga más posibilidades, como lo que tiene Gustavo Petro, que es el número uno en las encuestas. ¿Qué le respondería a esa gente que dice, son oportunistas, abandonaron a alguien con el que tenían coincidencias, por meterse con otro que, mucho más radical, pero tiene muchas más posibilidades de hacerse elegir? Pues esa hipótesis sería cierta en mi caso si estuviera militando en la campaña de Sergio, y yo la verdad no, como se lo ratifico nuevamente, no hice parte de la campaña de la consulta del Centro Esperanza, de la consulta verde Centro Esperanza, que escogió a Sergio Fajardo, tengo la mejor impresión de Sergio, y para darle, digamos, o para interpretar un poco su manera de definir el Santos 2, pues entonces allá estaban personas que también fueron ministros del gobierno, y luego allá también hay seguramente personas que encuentran allí un canal de defensa de ese legado, de tal manera que allá hay mucha gente que lo respeto, que quiero mucho, y que además estoy seguro que son muy bien intencionados, y en algún momento del camino seguramente los vamos a encontrar de nuevo. Y en su caso, doctor Prada, entendiendo su postura frente al proceso de paz, entendiendo su cercanía, obviamente, con el expresidente Juan Manuel Santos, usted en lo personal, ¿por qué prefiere irse usted en lo personal, con una postura mucho más radical, mucho más cuestionada, con muchos más bemoles, ahí está el del ELN, por ejemplo, y podemos ampliar en eso mucho más, apoyar a Gustavo Petro que a Fajardo, yo quisiera entender eso suyo. Luis Carlos, mire, más sencillo de lo que puede decir Juan, que ha hecho y ha sido doctor en otras épocas antes del periodismo, lo debe entender muy bien, es demasiado sencillo, yo estoy en mi oficina, estoy supremamente tranquilo, no tengo ninguna militancia política, no estoy activo en la campaña, estoy dedicado a hacer mi profesión con mi familia, en una situación de confort absolutamente de mi vida personal, estoy en un momento muy tranquilo, lejos además del servicio público que es agresivo y complejo, y yo recibo la llamada de Gustavo Petro a esta invitación, hablo con él, me cuentan los caminos, me muestra las posibilidades, y yo tomo la decisión de apoyarlo, es básicamente eso, sin ningún misterio de adicional. Doctor Prada, le pregunta a Santiago Ángel, eso suena muy genuino, pero es que nos dicen algunas fuentes que hace muy poco hubo una reunión entre el expresidente Santos y el candidato Gustavo Petro durante varias horas en el apartamento del expresidente Santos, y luego entonces se produjo la llamada de Petro invitándolo a usted a ser jefe de debate, ¿usted conoce de esa reunión? No, y no creo que haya ningún tipo de relación con reunión anterior, no sé si él se ha reunido con él o con más personas, y no me sorprendería, digamos, no me sorprendería para nada, pero es evidente que la decisión se toma sin tanto, usted le llama genuino, es la realidad, digamos, no hay otra versión, es esto. Doctor Prada, bueno, tratando de sacar blancos y negros en medio de muchos grises, porque así es como la lectura que estamos entendiendo se le está dando a esa llegada suya a la campaña de Gustavo Petro. La fórmula vicepresidencial, doña Francia Márquez, ha sido cercana a la primera línea, ha apoyado a la primera línea, ¿está bien el apoyo de Francia Márquez a la primera línea? ¿Le gusta a usted como jefe de debate, Petro? Yo creo, yo creo, yo creo, que la actitud, digamos, y la posición que tuvo Gustavo Petro en la campaña, y esto lo dije como analista en muchos programas de opinión, tanto en la cadena de ustedes, en el RCN, como en Caracol, decía, mire, si alguien se está conectando con la gente en la calle, que no es un problema de primera línea, sino un problema de los grandes problemas que atraviesa el país, y del hambre que tiene muchos sectores de la población, la ausencia de oportunidades de los jóvenes, que los llevó incluso en la mitad de la pandemia, arriesgando su propia vida, a salir a la calle a protestar, a reclamar reivindicaciones, y la mirada del Estado para resolver esos problemas, esa situación de los jóvenes ha sido interpretada en forma clara y directa, se ha conectado Gustavo Petro con ellos. De tal manera que, sí, hay un discurso de la primera línea que tiene, digamos, tenemos una línea en la que no hay posibilidad de que yo apoye expresiones de violencia contra la población civil, vengan de donde vengan, de quienes combatían la primera línea, de los que estaban en primera línea, cualquiera que utilice la violencia, a mí no me gusta, yo no voy a estar en ningún discurso que lo apoye, pero sí estoy en la forma como se está conectando para entender que detrás de la primera línea, detrás de la protesta social, hay un gran problema social, que creo que Gustavo está interpretando, y hay que entenderlo de esa manera. Sí. A mí me pareció que no fue afortunada, y me parecen no afortunadas varias de las salidas de Gustavo Petro, entre esas ella, yo creo que la libertad de prensa, aquí en esta mesa yo tengo críticos a veces muy duros, y en cualquier otra mesa también, jamás, jamás un trino descalificador, ni una limitación a la libertad de prensa, me parece que eso es la esencia de la democracia, y hay que preservarla, y es uno de los orgullos colombianos. Doctor Prada, Gustavo Petro ha dicho en repetidas oportunidades, referente al paro, que hacer paro era no ir a los bancos, no comprar en supermercados, ¿ese tipo de afirmaciones usted las comparte? Perdón, se me fue un segundo la... Aquí estoy. ¿Me escucha bien? Sí, sí, ya, perfectamente. Claro, le decía, Gustavo Petro ha dicho en el marco de los paros, que hacer paro era no ir a los bancos, no comprar en supermercados, ¿usted está de acuerdo con ese tipo de cosas? Yo lo que estoy completamente de acuerdo, es con el derecho constitucional que tiene la gente, a protestar dentro del marco institucional y constitucional, de tal manera que, es completamente legítimo, la salida de la gente a la calle, eso no lo vamos a desorganizar, y obviamente yo no voy a ser parte de un discurso que restringa, así como acabo de defender, la libertad de prensa, la libertad de expresión plenamente, también voy a defender sin ninguna ambigüedad la libertad que tiene la población, el pueblo colombiano, los jóvenes, a protestar, ese es un derecho sagrado de la Constitución y de cualquier democracia en el mundo. Doctor Prada, es que siguiendo esa línea de la conversación, Gustavo Petro nos tiene vetados aquí en la FM, ¿le parece bien que su candidato vete a la prensa y hostigue a los medios que le son críticos, de la manera que él lo hace? No, bueno, aquí estoy yo, acabo de asumir esa basura de debate. Pero su candidato, pero su candidato sí lo hace, ¿le parece bien que lo haga? Cuando me preguntaba, de las funciones que usted tiene, cuál es asumir el debate y representarlo, no estoy aquí simplemente como Alfonso Prada, sino fijando posiciones como hoy, un responsable de la campaña de Gustavo, y aquí estamos presentes, yo voy a estar siempre abierto, en cualquier momento para hacer esa conexión, para que nos conectemos, no hay medio al que no vaya a atender, lo voy a hacer con mucho gusto y con gran convicción democrática, aquí estamos. Doctor Prada, ¿usted qué piensa de la expropiación de tierras? Hombre, es una figura constitucional que han utilizado todos los gobiernos, en los ocho años del gobierno del presidente Uribe, en los ocho años del gobierno del presidente Santos, en los anteriores, en estos, la constitución de 1991 la consagró como una posibilidad que tenemos para acceder a propiedad privada previa a indemnización, para lograr intereses comunes como la construcción de una vía, como tener la posibilidad de construir un hospital o una escuela en un predio que se requiere y que preste un buen servicio, pero jamás, jamás, sin reconocer el correspondiente valor del patrimonio que representa para la persona. Lo que no va a hacer Gustavo Petro, y eso fue parte de nuestro diálogo, es hacer una expropiación a los Chávez, como han pretendido presentar algunos, es caminando por una calle y dice, expropies esto, esto es del Estado, eso no va a pasar. Es un compromiso que además le he escuchado decir permanentemente, y qué buena la pregunta, para reiterar que este va a ser un gobierno constitucionalmente respetuoso de la empresa privada, de la libertad de empresa y de la propiedad privada. Es un alivio escucharlo, doctor Prada, pero eso va completamente en contravía de los postulados de lo que el mismo Gustavo Petro ha dicho sobre, por ejemplo, los latifundios. En diferentes oportunidades, no solo una vez, ha dicho que le va a quitar tierras a las personas que tienen grandes conglomerados de tierras, incluso ha mencionado a la industria azucarera en repetidas oportunidades, industria que por medio de sus sindicatos, sus trabajadores, la semana pasada le pidió a Gustavo Petro y a Francia Márquez hicieran aclaración sobre el tema. Para mí, a mi manera de verlo e interpretarlo, lo que usted dice es completamente diferente a lo que ha expresado Gustavo Petro en el pasado. Claro, si usted le mete la palabra, les va a quitar, pues obviamente lo pone en un marco completo, entonces yo lo que he dialogado con él y lo que estoy seguro vamos a comunicar en esta campaña porque además lo ha ratificado. Yo también le he escuchado a él antes de llegar a la campaña cómo rechaza el tema de la expropiación sin ninguna indemnización previa y al contrario se mantiene dentro del marco constitucional. Ayer precisamente hablando con personas de este frente amplio que está apoyando a Gustavo Petro estaba el senador Luis Fernando Velasco por ejemplo que trabaja mucho en el Cauca y en el Valle del Cauca y me pidió por favor intentáramos agendar rápidamente una reunión con el gremio azucarero precisamente del Valle para hablar de estos temas. Buena parte de mi función también va a ser hablar con los empresarios con los gremios y poderles transmitir lo mismo que estoy haciendo con usted Luis Carlos respuestas concretas frente a esto que me ha pedido también el candidato que precise en la medida en que tenga esta oportunidad que me dan ustedes aquí en los medios. Doctor Prada es que a ver y lo hago con todo el respeto yo siento que usted trae un tono conciliador y reconozco que ese es el valor de traer una persona como usted a la mesa alguien que le baje el tono la espuma pero no le da miedo a usted en lo personal en lo personal que al cabo de la vuelta de los tres años cuatro años al año de que Gustavo Petro sea presidente todo lo que usted está diciendo acá que está quedando en el récord termina siendo mentira porque lo que ha dicho Gustavo Petro es completamente diferente a lo que usted está asegurando acá no, no, no yo estoy hablando de verdad he hablado mucho con Gustavo Petro he estado trabajando con él y además este mes y medio vamos a trabajar mucho en la revisión si hay alguna ambigüedad en los textos en fin lo que sea necesario pero esta conclusión suya me parece que es una conclusión que debo aceptar y es mi presencia aquí es precisamente para poder tener un lenguaje que comunique también porque aquí ha habido una campaña que ha tenido seguramente esa vocería puede haber tenido esa interpretación y buena parte de lo que me invita Gustavo Petro a hacer es precisamente este tipo de diálogos que generen tranquilidad y vayan quitando mitos en torno a la expropiación y a muchos otros mitos que podemos ir desmontando en esta campaña a la medida en que vayamos avanzando en los diálogos yo viví muchos mitos porque también fui protagonista de la campaña del plebiscito que eran totales mentiras que le íbamos a entregar el gobierno al castrochavismo que íbamos a tener un rayo homosexualizador que íbamos a cerrar las iglesias nada de eso era tratado en los acuerdos mucha gente votó con odio con miedo y creo que aquí también hay que derrotar el odio el miedo y cualquier doctor hay una diferencia transmitir de la mejor manera posible este mensaje hay una diferencia clara entre lo que era el proceso de paz y lo que está pasando acá y es que en lo del proceso de paz las voces o los bulos a los cuales usted hace referencia eran emitidos desde la oposición desde aquellos que no estaban de acuerdo obviamente estoy hablando del uribismo pero acá las voces iniciales que han traído esas definiciones democratización expropiación el tema de las pensiones el tema de los latifundios el tema de quitarle las tierras a Álvaro Uribe a Ardila etcétera son emanadas del propio candidato es decir aquí en plata blanca es lo que usted está diciendo hoy versus lo que ha dicho el candidato en el pasado y su premisa es háganme caso a mí que yo hablé con él y yo sí le entiendo y él y sus amigos y los anteriores no se han sabido explicar créame que es bien difícil para nosotros como analistas y también para el propio público incluso para el petrismo que le crea Gustavo Petro no hay ninguna duda que aquí hay interpretaciones como la que usted está haciendo por ejemplo decir que es diferente la situación del plebiscito a esta para mí no lo es para usted lo es ahí tenemos una diferencia de fondo que hace que usted interprete las cosas como las está haciendo y me parece legítimo ahí tenemos una diferencia yo sí las veo bastante parecidas y de verdad es decir yo no seguramente no lo voy a lograr convencer a usted estoy hablando con toda la sinceridad producto de profundos diálogos de muchas horas de reflexión y vamos a intentar comunicar las cosas de la mejor manera posible en esta etapa de la campaña pues bueno vamos a ver vamos a ver quién dice la verdad si el señor Prada o el señor Gustavo Petro vamos a tener según las encuestas hoy años por lo menos cuatro para ver quién tiene la razón o no yo sí le digo una cosa doctor Prada yo le creo mucho a Gustavo Petro me encantaría creerle a usted esto lo digo como individuo me encantaría creerle a usted pero tendremos unos años para ver si usted nos mintió o si nos mintió Gustavo Petro yo le cierro también con una frase me gustaría convencerlo en algún momento y bueno el tiempo dirá es que yo llevo yo llevo ocho años como los colombianos más de ocho años escuchando a Gustavo Petro no y yo llevo pero treinta años treinta años imagínese 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 y eso imagínese claro tengo trinos suyos y de verdad y de verdad y de verdad dándole durísimo a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá lo estoy reconociendo eso es lo que hace valioso esta llegada y de verdad muchas gracias por este escenario democrático que usted abre y por este diálogo porque nos permite plantear ideas diferentes sí pero de nuevo vamos a ver quién tiene la razón si Petro o usted vale vale no y el tiempo lo dirá el tiempo lo dirá claro que sí bueno señor muchas gracias muy amable muy amable por la entrevista muchas gracias